La industria azucarera en Cuba siempre ha tenido un papel destacado, por lo que representó en su momento para la economía cubana. Sin embargo, desde la época colonial ha estado asociada a condiciones de trabajo degradantes y altos niveles de contaminación ambiental. Actualmente se aboga por el enfoque de la circularidad en toda su cadena de valor, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y sirviendo como sumidero de carbono. Como resultado de la reciente Convención de Medio Ambiente y Desarrollo, un grupo de países apoyados por la Secretaría del Marco Decenal de Producción y Consumo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente fundamentaron la necesidad de revalorizar la agroindustria de la caña de azúcar en el contexto del cambio climático. De ahí se acuerda lanzar la Alianza Internacional para la Circularidad de una Agroindustria de la Caña de Azúcar, resiliente y baja en carbono, la cual fue presentada en esta edición 28 de la COP. Compartimos una visión común sobre la necesidad de lograr la sostenibilidad de la industria en su enfoque económico, ambiental y social. Como parte de su agenda de trabajo, la ministra de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente sostuvo conversaciones con el viceministro de Medio Ambiente de China. Asimismo, miembros de la delegación cubana participaron en un encuentro con la delegación de República Dominicana sobre los arribazones de sargazo en el Caribe. Cuando los europeos no hablan de sargazo, no hablan de un sargazo que no es pelágico, que se mueve. Las actividades del pabellón concluyeron esta jornada con la presentación del proyecto Ecovalor y su papel en la captura de carbón. Continuarán las presentaciones en el pabellón de Cuba con el panel Cambio Climático y Energía, Política de Transición Energética en Cuba, a cargo de los especialistas del Ministerio de Energía y Minas. Ha sido un reporte de Naturaleza Secreta desde Emiratos Árabes Unidos para el Canal Cubano de Noticias.